Música Pobladores de carrera con oficio de ladrón Guantifac y guantes negros con su yate en venidor Si uno vive en la impostura y otro roba en su afición Da lo mismo que se ha curado el chonero policial Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Hoy resulta que es lo mismo ser canalla, ser cabrón Mentiroso, fiel, ingenuo, jovinista, soñador Trapepista de palabras, un magnífico hilador Prostitutas e ideales, nazis de buen corazón Si en la duda te sostienes en el voto y el amor Puedes ser el rey de bastos, caradura o maricón Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Hoy resulta que es lo mismo ser canalla, ser cabrón Mentiroso, fiel, ingenuo, jovinista, soñador ¡Gracias! 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 Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Hoy resulta que es lo mismo, ser canalla o ser cabrón Mentioso, fiel, ingenuo, chauvinista o soñador O soñador O soñar